esta expresión significa a mí qué me importa y mamá con la cataja tenemos acá la parte que dice a mí es mi ojata y más es que esa expresión puede ser utilizada en un momento de desidia o desinterés por algo y podemos quitar esta parte y simplemente decir y mamá con que también significa lo mismo claro que no precisa a mí que me importa y mamá con que me importa mi ojata y mi ojata y mi ojata y mi ojata a mí no